Música Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Empezamos con la segunda mesa redonda de este quinto foro de ciudades abolicionistas de la prostitución. Yo soy Miriam Sengermen, periodista, y será la encargada de moderar esta segunda mesa. Hoy me acompañan siete invitadas de lujo, siete ponentes de lujo, que nos van a explicar qué propuestas tienen cada uno de los partidos políticos que representan para el municipio de Barcelona, para la ciudad de Barcelona. Todos los partidos que representan se presentan a las elecciones del próximo 28 de mayo. Cuando Nuria me propuso ya hace unos meses coordinar y moderar este segundo debate, no me lo pensé. Y yo, para los que no me conozcáis, que me dedico a escribir y hablar de las historias de la mala vida, ahí mi profesión, he tenido la oportunidad de hablar en primera persona y publicar un reportaje sobre su vida. Y a raíz de Nuria yo me hice abolicionista, porque antes de conocer a Nuria, yo era partidaria de la regulación de la prostitución, pero de su mano pude conocer el relato terrible de mujeres que han vivido el proxenitismo más cruel. Bueno, con los años he entendido que la prostitución y el proxenitismo no se entienden sin crueldad. Como decía Berichet, la prostitución no se entiende sin trata y la trata no se entiende sin la prostitución. Barcelona, lamentablemente, no está ajena de esta realidad. Y si nos damos un paseo por las calles del Raval, por las calles del Godin, incluso por las calles de la zona más alta, descubrimos que las esclavas sexuales viven bajo nuestro mismo cielo en esta ciudad. He podido hacer varios reportajes sobre ello y me he dado cuenta de que muchas de ellas son menores y la mayoría, como explicaban tanto Berichet como Camila, son extranjeras. En las últimas semanas os puedo decir que la Policía Nacional ha desmantelado dos prostitulos cercanos a Barcelona, liberando a más de 50 mujeres. Todas ellas eran inmigrantes. El primer grupo fue un grupo de inmigrantes colombianas y el segundo de inmigrantes chinas. A todas ellas les robaron la documentación, las engañaron para llegar a España y una vez aquí las esclavizaron y les prohibieron su salida. ¿Qué piensan los partidos políticos? ¿Qué piensan hacer para combatir esta violencia? Sin más dilaciones estoy deseando, como estaréis vosotros, escuchar sus propuestas. Pero antes quiero explicar cómo va a funcionar la metodología. Como somos muchas y quiero que todas tengan la misma oportunidad para explicar sus propuestas, vamos a ser muy tajantes con el tiempo. Yo llevaré un tronómetro que voy a ir controlando. Tendremos dos minutos de presentación. Cada una de ellas explicará qué partido pertenece y cuáles son, en términos generales, las líneas de actuación para la constitución, para combatir la constitución en cada uno de sus partidos. A continuación se realizarán dos preguntas, cada una de ellas un minuto y medio para responderlas, que haré yo misma, y luego dos que hará el público. Finalmente tendremos un poquito de más, que en si todo va bien, para réplicas y por último dos minutos de conclusiones. Repito, para que nos tendremos dos minutos para presentaciones, un minuto y medio y habrá cuatro preguntas, dos hechas por mí y dos por el público, réplicas y dos minutos finales. Por último, antes de dar la palabra a ellas, que son las protagonistas de esta mesa, decir que todos los partidos políticos que se presentan a la Alcaldía de Barcelona, a excepción de Vox, han sido invitados por la organización de este foro. Comentar, no obstante, que la CUP no ha respondido a la invitación y que ERC y los Comuns han rechazado la invitación a participar a este evento. Así que, sin más dilaciones, les doy la palabra a ellas. Ahora, empezaremos por Aire, con la representante de Aire, que tiene el turno de palabras. Cuando quieras, yo ya me pongo seria con el tiempo. Cuando quieras. Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Laura Torrova, vivo en representación de Aire, soy Arcelona. Bueno, es difícil abrir este espacio después de la demoradora explicación de Camila y todo lo que nos ha solicitado. Este trabajo para las mujeres en situación de prostitución. Además, teniendo en cuenta que cada mujer tiene que ser dueña de su propia vida. No tienen que estar tuteladas. Tienen que ser libres a la hora de elegir. Debería acompañado de una dotación presupuestaria realista para encarar de forma efectiva el problema y de una difusión real de dichas medidas para que la información sobre ellas y el acceso a las mismas sea conocida y, por tanto, accesible para las mujeres prostituidas. Estas medidas, además, tienen que tener en cuenta la realidad de cada mujer, su salud física y mental, si son madres, su situación legal y un largo etcétera. Es necesario que la implementación de estas se adapte plenamente a las necesidades específicas que presenta cada mujer. Además, el cierre de burdeles encubiertos tiene que ser una realidad. No puede ser un brindis al sol. Tiene que ir acompañado de la dimineación de subvenciones a aquellas actividades y propuestas formativas enfocadas a promocionar la prostitución, con especiales fases en aquellas que las consideran como algo empoderante. Ser explotado es lo más lejano que existe a estar empoderada. Además, consideramos imprescindible la persecución efectiva del proxonectismo encubierto. El proxonecta no puede estar camuflado bajo un manto de respetabilidad o como un empresario respetable. Por último, es imprescindible la creación de ordenanzas que persigan y multen al prostituidor. Muchísimas gracias. Damos paso a la representante de Ciutadans cuando quieras. La persona que se prostituya involuntariamente o forzadamente. La única manera que tengo de garantizar eso es que la prostitución esté regulada y los derechos de las personas que se están a ir a ir protegidas. A mí me preocupa mucho más que Barzona sea ahora mismo referente del feminismo dogmático y añadiría que hipócrita. Porque me gustaría decir, sin ánimo de defender a nadie, que en esta mesa de representantes de como mínimo tres partidos, con algún que otro dirigente que ha hecho uso directo de la Constitución, que aquí se está criticando tanto. Y también diría que la anunciada, lo que sabemos hasta ahora, de la ley socialista, bueno, ya sabemos que a parte socialista no le gustan los autónomos falsos ni verdaderos. Y quise destacar que en contra de la acción alocativa es arrojar a las trabajadoras del sexo a la puta calle. O sea, dejémonos de hacer unos trampas al solitario y cumplamos nuestra obligación. No puedo dejar en el Parlamento ni a cabo ninguna prostituta, actor porro ni chapérez más y menos que nosotros, diputados del Parlamento, concepados de la doctora porro, pero aunque no está demostrado que ellos trabajen para ninguno de nosotros, nosotros trabajamos para ellos y tenemos que garantizar su seguridad social, laboral y, por supuesto, en la calle. Gracias. Ahora la pregunta. Jo estic d'acord, jo crec, estic d'acord amb la companya que el cas suec és important i és de tenir en compte, perquè a Suècia, com a societat, van decidir què volia que passés que féssim els seus joves, que féssim els seus homes i com havien de ser tractades les dones, i on arriba el consens de prohibir la Constitució. La realitat va ser que l'any passat 17.000 dones i nenes traficades anualment, només 2.000. És evident que els delictes segueixen succeint, robatoris, violacions i també, potser, mitisme o treball de relació sexual remunerades, però nosaltres, com a societat, com a societat, hem de decidir què volem ser. La manera que no hi hagi turisme sexual a Barcelona és que no hi hagi oferta. Per tant, què vol dir? Que hem d'utilitzar els instruments que tenim com a ajuntament per estranger aquesta activitat. Que desapareixerà? No, però tenim instruments. Per exemple, tenim una figura que es diu Pla d'Usos, i per tant, tu si limites els Plans d'Usos i aquesta activitat marques unes restriccions de distàncies, de distància respecte a determinats equipaments públics, etc., acabes marginant o fent molt menor aquesta activitat i, per tant, minoritzes l'oferta. Un cas és Sant Codat. Sant Codat, un d'usos que ha permès que no hi hagi cap proscribut, per exemple, a la seva ciutat. I també, per acabar, posar la mirada, com dèieu, amb els clients. S'ha de penalitzar aquells homes, aquestes persones que paguen per tenir relacions sexuals a la moment. Bé, ja, sí. Bé, jo difícilment veiu que Barcelona pugui deixar de ser un foco de turisme sexual, tenint en compte que la propia alcaldia considera, que no ho chacen prostitució, sinó trabajo sexual. Por tanto, nosaltres considerem que no existe mal trabajo sexual, que es prostituida, es mujer, es prostituida, es tendido, es prostituido y muchas prácticas y se ha llegado a haber un grado de diferencia y de asociación de esta prostitución como normal. Por lo tanto, no se puede adquirir este hábito como una costumbre y eso no evita que la prostitución no se pueda erradicar, actuando con determinación, naturalmente con una legislación que la proliva, que se está tramitando y se está debatiendo en el Congreso, pero además también desde las ciudades, se ha de hacer una política activa para impedir y visualizar estas prácticas en esta ciudad. Y el Ayuntamiento de Barcelona puede hacerlo, tiene el ordenamiento del turismo, tiene cuerpos policiales que pueden actuar contra la prostitución, porque muchas mujeres están sometidas en contra de su voluntad y el hablar de prostitución voluntaria es muy complicado, porque muchas personas están obligadas a ejercerla con una apariencia de voluntariedad que no se realiza. Con lo cual, nosotros estamos absolutamente en contra de que Barcelona sea, en este caso, como decís, un destino de prostitución. Deberíamos ir acabando y actuar con determinación. Gracias. Para evitar esto, ¿qué podemos hacer para dejar de que cuando se celebran congresos en la ciudad de Barcelona, el PAC sea venir al Congreso y tener prostitución asociada? Por lo tanto, desde el Ayuntamiento de Barcelona, como máximo órgano representativo de la ciudad, ya sabemos que por encima hay otras administraciones, pero desde la ciudad, ¿qué se puede hacer para evitar que Barcelona se asocie a este turismo prostitucional? Para que se asocien estos macrocongresos, que son también muy importantes para la ciudad de Barcelona, que le dan un prestigio, pero que lamentablemente van asociados a este turismo también prostitucional. Así que, por el mismo orden, orden alfabético de los partidos que representan, empezamos con él. Un momento, te voy a hacer el inicio. Ahora sí, papi. Bueno, para empezar, se debería hacer un verdadero control de ese tráfico humano que se produce. Lo que es inadmisible es que aparece impunemente en todos los periódicos que Barcelona se está llenando de prostitutas alegremente y que lo veamos, además, como una promoción de la mujer y un mecanismo, además, para favorecer los negocios. Es tan sencillo como empezar a enviar a la Guardia Urbana a controlar quién está alojado en los hoteles. La gente que se registra queda registrada. Habrá prostitutas que vengan de forma voluntaria. Eso no lo va a discutir nadie, pero ese volumen, esas noticias de 10.000 mujeres vienen a Barcelona a prostituirse cada vez que hay el mobile, y cada vez que hay algún congreso de estos, el salón del porno, etc. Oigan, eso no lo mueve, no se mueven ellas gratuitamente. Eso son mafias que están moviendo a la gente. Si eso lo sabemos, la ciudadanía de aquí, la policía, la Guardia Urbana, Mossos, etc. Los organismos incompetentes no lo saben. Es un sistema de voluntad política y de establecer medidas y control. Es tan sencillo como eso. Pero hay que querer hacerlo. Gracias. 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 Nosotras. 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 La iniciativa se senta bien? Sí, no se senta bien. No se senta bien. Es muy importante que hacemos fotos como este a la ciudad de Barcelona que siguin convidados a todas las fuerzas políticas y democráticas o que defensen valores democráticos a priori y que se nos pueda dar bien. También hemos de ser capaces, y capaces sobretot a aquellas buenas que tenemos claras, independientemente de la ideología que tenemos y de la fuerza política que representamos. Que la comisión ha de ser una realidad en nuestro país y en este caso en la ciudad de Barcelona. Yo creo que es muy importante, mientras que nos hemos quedado aquí a saludos que tengamos la presentación en el proceso histórico que sigamos capaces de colocar en la agenda de la ciudad en los próximos años la cuestión de la constitución y la cuestión de hacer una ciudad que sea evolucionista aunque no tenga muchos instrumentos para acabar la reunión. Yo creo que es lo que hemos dicho después de la situación que nos hemos probado que el que hemos de hacer es que aquellas personas que creiem en la defensa del dret de las dones, en la defensa del dret suplementar, que creiem que la constitución es la máxima expresión del masclismo en la nuestra sociedad. Sea capitalista, sea feudal o sea en un estat comunista. Es masclista, con las diferentes formas económicas que pueda tener, pero es la explotación de las dones. Y es la explotación de nenas y la explotación de las dones. Por lo tanto, nos hemos de acercar y utilizamos todos los instrumentos para hacer frente a esta situación. Por favor. Por lo tanto, países como Volanta están haciendo pasos enrere porque no hay cap dona holandesa en el ejercicio de la constitución. Son dones que han estado traficadas y que venen del mundo. Están diciendo que no quieren ser un lugar donde las dones estiguen en aparador de los hombres. A Barcelona, aquí mismo. Barcelona no ha de ser una ciudad donde sea bienvenido el turismo sexual. Por lo tanto, en los propios cuatro años tenemos un reto, que es incrementar recursos para atender las dones que no están prostituidas y para luchar contra la demanda y para tener un visaje al mundo que Barcelona ha de ser libre de prostitución. Muchas gracias. Juana, dispones de cuatro minutos. ¡Cuatro minutos! Vamos, el mundo y la vida que les hace las dos. Dispones de los cuatro minutos. Estas sonido muy bien. Como promigo de periodismo. Muy bien. Muy bien. Compañera de la profesión. Y en lugar de enrollarte y en lugar de hacer discursos vacíos de contenido. Prefiero ir a lo concreto. Bueno, a mí me parece estupendo. Estupendo que después de tanto tiempo gobernando o medio gobernando, tanto en Cataluña como en el Ayuntamiento de Barcelona, la verdad es que todavía no haya salido, por parte de los partidos que están en el gobierno, ninguna propuesta de ley abolicionista. Esperemos que en estos próximos cuatro años, pues sí que lo repongan. Por lo que a nosotras nos respecta que somos un partido feminista reciente de nueva creación, en respecto a la prostitución, ya lo he dicho desde el principio. Somos abolicionistas de la prostitución. Creemos que la prostitución no es un trabajo con cualquiera, que es violencia contra las mujeres, que es la violencia más antigua contra las mujeres. No es el trabajo más antiguo del mundo, no, no, sino la violencia contra las mujeres más antiguas del mundo. Es posible que algunas mujeres, yo he leído bastante el libro al respecto, entren en el sistema prostitucional. Algunas pueden que voluntariamente, es decir, no necesariamente nadie les pone una pistola. Pero es verdad también que pueden pensar que es transitorio, que va a ser un poco de tiempo y que después van a salir. Pero el sistema las capta de tal manera que al final acaban siendo, están atrapadas en esa maraña difícil, que es difícil salir. El primer libro que leí se llama las ocultas, es una mujer, era una mujer de clase media, es decir, no necesitada, y al final decide y dice que le fue imposible salir del sistema. La prostitución, si es una estrategia de supervivencia, no podemos aceptar que sea una estrategia de supervivencia para mujeres migrantes. Si es una estrategia de supervivencia, también lo es la nervisidad. También es una estrategia de supervivencia, pero no por ello vamos a legalizar y vamos a regular la nervisidad. Tenemos que acabar con la nervisidad, pues lo mismo tenemos que acabar con la prostitución. La prostitución se ha convertido en una industria del ocio. A la prostitución empiezan a recurrir hombres cada vez más jóvenes. Aquí tengo muchas cifras, pero seguramente para no ocurrir a la concurrencia en estos minutos que ya me quedan. Digamos que los hombres, los jóvenes han pasado del rito de iniciación en la antigüedad, cuando los padres llevaban a los prostíbulos para que arrendieran las técnicas sexuales, a considerarlo como una especie de ocio. De tal manera que muchos jóvenes van a los prostíbulos, a los clubes de alterne, los fines de semana, en plan de fiesta o para celebrar despedida de soltero y para hacer todas estas cosas. Por tanto, la educación es fundamental. Tenemos que ir directamente a la raíz de donde procede este desprecio hacia las mujeres, porque empieza en la infancia y empieza en la adolescencia. No es lo mismo, mucha gente dice que este trabajo sexual es voluntario y muchos dicen que todos trabajamos con el cuerpo. Claro, que todos trabajamos con el cuerpo. No nos podemos dejar el cuerpo para ir a nuestros trabajos, ¿verdad que no? Pero no es lo mismo trabajar con el cuerpo que tu cuerpo sea el lugar de trabajo. Y el lugar de trabajo para la prostituta es su cuerpo, el cuerpo. Igual que lo es para la pornografía, de lo que tampoco se ha hablado aquí, pero que tan próxima está la pornografía con la prostitución, porque son de alguna manera dos industrias a muy primas hermanas. Por tanto, para acabar, nosotras decimos que, acabo con esto, dignificar la prostitución con un sistema que es injusto no dignifica a las personas que están inmersas en él. Buenas tardes. Aplausos. Buenas tardes. Muy bien, 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 la compañera de Paraná Federal, que si no recuerdo mal, tenías dos minutos, cincuenta, adelante. Bueno, pues como conclusión es decir que para el Partido Popular la prostitución es desigualdad, es degradación y es violencia contra la mujer, y que el dinero legitima, que continúe habiendo esta desigualdad y esta violencia, y por lo tanto en ningún caso nunca se pone ni legalizar, ni normalizar, ni considerar que es un trabajo. Nosotros creemos que las ciudades, Barcelona en este caso, han establecido la prostitución, estamos en contra de la prostitución, propuntamos siempre la libertad de todas las personas en materia sexual, relaciones libremente consentidas, igualitarias y sin ningún tipo de violencia, y sobre todo la dignidad de la persona está por encima de todo. Esta es una de las claves por las cuales consideramos que desde todas las administraciones en el ámbito legislativo, en el ámbito policial, en el ámbito administrativo, tenemos márgenes para trabajar en esa dirección, se puede cambiar, no se tiene que admitir ya la costumbre como una cosa irremediable, y ese cambio de empezar y ya de continuar, porque ya se han empezado a tratar estas cuestiones para acabar de palitar y de sobre todo dar oportunidades a las personas y a las mujeres que están sometidas, porque la mayoría están sometidas a o atrapadas en este círculo posible de salir y nos da ayudarles a que puedan salir, a que tengan oportunidades, oportunidades, no hay mujeres que continúen haciendo la prostitución, si tienen la oportunidad de trabajar y de ganarse la vida dignamente, sin estar sometidas a nadie por precio y por dinero, y mucho menos, en el mismo suporte. Por lo tanto, el contra de la prostitución de Barcelona ha descargido de la rosa. Gracias. Un momento que pongo el cronómetro a cero. Acompañera del Partido Socialista de la República. Bien, muchísimas gracias por la invitación, compañeras, la verdad es que debates como este nos enriquecen y nos ayudan sobre todo a progresar. Yo creo que entre todas y todas lo que queremos es poner en común para ver cómo podemos avanzar precisamente en esta línea de la que va a ser la abolición de la prostitución. Los socialistas son un partido feminista progresista y cómo no puede ser otra manera abolicionista. Por lo tanto, está sobre todo a favor de luchar contra esta terrible forma de violencia de género, porque es una forma de violencia de género que atenta claramente contra los derechos humanos. Esos derechos que fueron reconocidos en el año 1948, pero que todavía, tristemente, se encuentran pisoteados en tantos lugares del mundo. Por lo tanto, se trata de luchar por la dignidad, se trata de luchar por la libertad, por la actividad, pero también por la vida. Porque no se ha dicho hoy todavía, pero muchas mujeres prostituidas han perdido la vida. Y yo creo que, por lo tanto, por ellas, por todo lo que han luchado a lo largo de estos años, necesitamos adaptar nuestro ordenamiento jurídico. Y aquí es donde la legislación nos sale servir para avanzar, ser capaces de cambiar las dinámicas machistas y patriarcales para ofrecer conductas que sean lícitas y que sean respetables. Y aquí es donde nosotras tenemos que ayudar a los hombres, a través del ordenamiento jurídico, a ser capaces de renunciar a pagar por sexo. Y esto también se debe recortar por ley. Y sobre todo, teniendo en cuenta que siempre son mujeres vulnerables, mujeres que están en la miseria, mujeres que trabajan y que han de hacer este ejercicio de la prostitución por necesidad, no porque libremente hayan decidido dedicarse a ejercer la profesión de la prostitución. No existe como trabajo. Y lo más importante es que la Administración Pública no solo protege las leyes que permitan cambiar este escenario, que por lo tanto sea un motor de este cambio que todos tenemos que vivir, sino que sean de tomar medidas que ayuden a prevenir, a proteger a estas mujeres, a formarlas, a tenerles los recursos necesarios para poder defender su dignidad, para poder tener acceso a trabajos que sean respetables y que, por lo tanto, permitan a ellas desarrollar su vida plena e integridad. Y por lo tanto, la protección integral de estas víctimas, en la utilidad, es a la que es un futuro mejor, es también obligación de los poderes públicos. Por último, la compañía de Valencia. Muchas gracias y agradecer también la oportunidad de haber pasado, yo creo que este tiempo para hablar de un tema muy importante. Desde Valencia queremos que Barcelona sea una ciudad abolicionista, no queremos que Barcelona sea una ciudad cómplice de la prostitución ni la vulneración de los derechos de la mujer. Necesitamos más recursos para luchar contra el proselitismo, la trata de mujeres, de menores, de las redes extraordinarias. Pero eso sí, el gobierno municipal formado en el Partido Socialista y los Comunes no ha estado a la altura. Habría que haber implementado más medidas en el ámbito de la seguridad, más medidas en el ámbito social. Hay un ordenamiento de activismo, tiene que apalar la prevención, la palabra educación, prevención, para que las mujeres puedan dejar de ejercer la constitución, prevención para que no tengan que ejercerla. Más ayuda a los servicios sociales, más flexibilidad, más recursos a los PIA, a los SARAS, a la agencia AVIS, más transparencia en los datos. Y sobre todo, no queremos que Barcelona se fomente o se promocione o se permita la prostitución. Queremos que se legisle, queremos que haya más recursos y para legislar y para tener esos recursos, que escuchemos a mujeres de como cabida, que son un ejemplo para legislar y aplicar las medidas que ellas se merecen y nuestra ciudad también. Muchísimas gracias a todas por haber participado. Creo que ha sido un tema muy enriquecedor. Todos salimos de aquí hoy con seguramente alguna lección aprendida. Y ahora, ya por último, le doy la palabra a Iván. Un momento, un momento. Ah, un abrazo para la moderadora que ha estado maravillosa. Gracias. Era el primer debate y también era un reto. Era el primer debate, Nuria me lió y yo que me lio con Nuria por siempre. Ahora sí, Iván, presidente de la Secretaría de Ventiloso. Gracias. Buenas tardes. ¿Sobre en medio? O seguro que son 30 segundos y o más pocos. Yo quiero darle un agradecimiento, por supuesto, a Camila González, que es superviviente de la Constitución. Sin ella, este debate no existió el mismo. Eso para empezar. Y probablemente también quiero darle a Beriche, a Beriche, que también es una activista feminista y nos ha ayudado a clarificar muchas cosas. Siguiendo por los agradecimientos, pues, a todos los políticos han estado en esta mesa, porque de otras, seguro que si no es por ellos, tampoco este debate hubiese sentido. Y nos habéis ayudado en que cada cual ha explicado lo que ha querido explicar y lo que piensan sus partidos. O sea, si el público puede hacer lo que quiera hacer, porque elecciones tiene. Dicho esto, por último, también deseo darle las gracias a mi presidenta, Mónica Pascual, que está asustada hoy al final, por haberme permitido, porque yo de esta asociación ya no soy el presidente, mi presidenta está aquí y me ha permitido hacer la despedida. Yo, Mónica, te paso el testigo, porque sé perfectamente de que Nuri te volverá a llamar dentro de un año para que hagas la sexta abolición. Yo creo que ya me tengo que despedir. Yo me entré como gente, quizás, pero no se pueden cumplir años y seguir activo. Tengo 73 años y le prometí a la mujer que lo dejaba. Bueno, como presidente, yo creo que habría una buena presidenta, que tengáis todos un buen regreso a casa y que ya lo ganéis. Muchas gracias.